Y bueno pues ya estamos aquí de vuelta en VIP, el programa hetero friendly más famoso de la web y hoy bueno, dispuestos a alborotar el gallinero, ¿cierto o no? No, sí, contento de estar acá con ustedes y espero que disfruten la entrevista. Rodrigo Ugarte, desde Perú, que hemos puesto nosotros tus videos, de verdad, y ahora se nos hace la oportunidad de conocerte y traes tu nuevo CD, que te ves guapísimo, vas en vivo. No, no, muchas gracias, ¿verdad? En vivo. Y sin duda sí, bueno, ahorita vengo promocionando mi nuevo sencillo Baila Conmigo y bueno, espero que lo disfruten, ya saben que lo pueden encontrar en todas las plataformas digitales y vamos a conversar un poco acerca de mi carrera, ¿no? ¿Cómo te ha ido con Baila Conmigo? Baila Conmigo me ha ido en verdad muy bien, gracias a Dios, tiene cuatro meses y ya está sonando con mucha fuerza, no solo a nivel Latinoamérica, en países como, bueno, en su lindo país México, Colombia, Venezuela y también en España y en Miami, ¿no? Sí. O sea, vamos con todo. ¿Y Baila Conmigo de dónde nace? ¿Con quién querías bailar? Baila Conmigo, bueno, nace de... en primer lugar es un tema de género que fusiona mucho el urbano con... con el merengue electrónico, es un tema muy explosivo. Ahí ya existe el merengue electrónico. Yo me quedé nada más con merenglas. Siempre nos enteramos de cada fusión. Sí, en el baile del mono y el baile del perro, me quedé. Y bueno, la letra habla de... de por sí es un juego, una química de... de... cuando tú tienes una cierta llegada con alguien y quisieras, pues, no solo bailar con esa persona, sino que a lo largo de la noche, ¿no? surjan diferentes cosas, ¿no? Igual y hasta amanecer, ayunar con esa persona. ¿Tú eres compositor? Sí, soy cantautor, sí. Ajá, ok. Canta compositor. No, yo sí. Está bien. Ajá. Ok, ¿y este es el primer sencillo de tu nuevo disco? No, no, no. Bueno, yo salí en el 2006. Ok. Primero saqué un disco de nueve temas, seis de corte de latin pop y tres bailadas. En esa época, sí, el latin pop era el latin suave, que... el típico que conocías, por ejemplo, con Fonseca, Te mando flores, ¿no? Ah, ok. O la canción es típica de Carlos Vives, pero hoy en día ya la fusión, la industria pide mucho fusionar muchísimo con lo urbano y hoy en día ya vengo trabajando también lo urbano con el... ¿Dónde estás este...? Bueno, los tigres del norte cantan con J Balvin, casi. Con Pablo, o sea... Hoy en día todo el mundo está fusionando, hasta Salseros también vienen fusionando muchísimo. Ok, ¿cuánto fue la primera vez que sales de Perú ya con tu música? Eh, bueno, en el 2007 ya empecé a sonar acá en México a través de Rimozón Latino. Ok. Con mi primer single que se llamaba Quiero, ¿no? Y bueno, el año pasado estaba de gira promocional en Ecuador, también haciendo conciertos con Danilo Parra y Rocky Blasti. Ok. Ahorita, bueno, gracias a Dios se me va a dar la oportunidad de estar acá en México y a fin de año me voy para Colombia. Ah, ok. ¿Y cómo te ha recibido el público de otros países? Ah, no, sin dudas, muy contento, en verdad, por el recibimiento, los medios me han abierto muchísimo las puertas en un primer momento y para mí eso es algo muy gratificante. A Rubén también lo han abierto mucho. No es nada malo. ¿Y en muchos países? En muchos países. ¿Tampoco no te han abierto las puertas muy bien? En muchos países. En muchos países. En muchos países. En Perú tenemos muchos seguidores. No, la verdad. Hay muchos seguidores en Perú y les mando un besazo a todos mis amigos de Perú. No solo en Perú, sino en todos los países, no solo en Latinoamérica, sino a nivel mundial. Las redes hoy en día juegan un papel muy importante, ¿no? Entonces, yo creo que el manejo de cada artista depende de la fuerza y la persistencia que le das en todos los niveles donde tú puedes expresar y compartir tu música. Como artista, ¿cómo te visualizas tú en unos cinco años? O sea, ¿cómo eres como actor? ¿Te gustaría estar trabajando en novelas aquí en México? Bueno, sin duda. ¿Con tu música? Sin duda, sí, también soy actor. He hecho novelas, series, cortometrajes en mi país. ¿Qué telenovelas has hecho? He hecho, bueno, ahorita hace poco estuve grabando una telenovela para Telefe que se llama Regreso de Lucas. De ahí estuve haciendo unitarios para Endemol. ¿Cuál es este? He hecho series también como Detrás del Crimen, El Problema con las Mujeres. También hice confesiones, hice Los Amores de Pueblo Campos. También estuve en Avenida Perú. Ah, ok. Que era la versión de Avenida Brasil, ¿no? También, exacto. Y, bueno, sin duda, pues, sí me gustaría, Dios me diante, si me da la oportunidad de poder estar en alguna producción acá en México. Sí, me parece maravilloso. Y, bueno, encantado, ¿no? Aparte que la industria de la telenovela en Perú creció muchísimo los últimos años. Sí, no, sí, ha crecido mucho, en verdad, y, bueno, no voy a negar que siempre un artista quiere de una u otra manera desarrollar su carrera a nivel de latinoamérica, ¿no? Entonces. Yo recuerdo mucho dos telenovelas de allá, Cosas del Amor. Cosas del Amor, claro. Me encantaba esa telenovela. Que la pasaron aquí. Sí, Flor de Papá es de Carlos Ambró. Claro. La webnovela, y hay otra que hizo Ana Colchero allá, también, que eran dos hermanos. ¿No los dejó colgados? Se me olvidó. Como aquí. No. Oye, ¿qué opinas del aumento del dólar? ¿De la... ¿Qué te gusta más, la actuación o la música? Bueno, yo, bueno, yo empecé con la actuación, dentro de mi carrera artística, y yo creo que tanto la música como la actuación van muchísimo a la mano. Creo que para componer un tema necesito entrar muchísimo a mis experiencias, y para tener el papel cuando me dan en una serie, novela, o lo que fuese, también necesito entrar muchísimo a mis experiencias para ahí sacar la emoción que requiere el personaje, ¿no? Entonces, va muchísimo a la mano, y tiene mucho... Y para componer. Y para componer también, claro, exactamente. O sea, que eres muy intenso. Intenso. Bueno, o sea, me gusta vivir las cosas... ¿Viste la sombrecita? ¡Qué bueno! No, no, bueno, yo soy así. Me gusta vivir las cosas así... Hola, pero... Sí, 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 sí. Oye, ¿qué te gusta más de México? De México, bueno, sin duda, en verdad, el trato de las personas, la amabilidad... Los tacos de suadero no te gusta. Sí, he comido, sí, sí. Desde el desayuno empiezo comiendo guacamole con los frijoles. Que te hablen al chile. ¿Qué male? Al chile. Al chile es como... El chile. No, 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 que te hablen... Ah, el chile, ah. Que te hablen al chile. No, no entiendo. Yo también... Es una expresión que aquí los mexicanos dicen. Que te hablen con la verdad. Ah, el chile. No entiendo, no entiendo. Mira el puerco. O sea, ¿qué estaba pensando Rubert Lee? No puedo con esto. Hay una, hay una, hay palabras muy este... Rimbombantes. Típicas. Típicas de Perú, por ejemplo, pituca. Pituca, claro. Y acá está petaca. Pituca. No, acá petaca. Ah, pituca es como que una persona que un poco como que quiere darse con muchos aires, ¿no? Ah, como Rubert Lee. O sea, Rubert Lee sería una pituca. No, no, yo no como que me doy, yo me los doy. No, ya sé que te los das. No, ya sé que te los das. Y hay unos aires, pero. No sé. Pituca. Picaros. Picaros. Y muy caros. ¿Qué es lo más extraño que has visto en México? Aparte de Rubert Lee. No, aparte de Rubert Lee. En verdad, no, este... No mientas. En serio, en serio, ¿eh? En serio. ¿Alguna comida? Todo tranquilo. ¿Algún lugar? ¿Algo que te haya sorprendido de México? Hasta ahorita, en verdad, no. La catedral. Ah, no, los sitios, o sea, que visitaban. Lo que tú quieras. No, sin duda, hemos estado en las Pirámides, este... Teotihuacán. Sí, de ahí hemos estado también en la Basílica de Guadalupe. Increíble también. Mujer esposa. Sí, el próximo fin, este fin voy a estar, este, también, después de la agenda de medios, voy a ir a los, a los barquitos. Ah, Xochimilco. Xochimilco. Venecia aquí. Así que no, no. Es bonito. Sí, claro. Muchísimo. Sí, 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 sí. Oye, hay una pregunta obligada para, para la gente de Perú, pero que también es incómoda. ¿Qué opinas de Laura Bozzo? De Laura Bozzo, bueno, eh... ¿Qué pasa? ¡Ah, desgracia! No, sin duda, eh, para haber estado todo el tiempo que ha estado acá en Televisa... No, no le hagas el teleprompter. No, 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 sin duda, pues, este, algo estará siendo bien, pero, eh, en el país creo que empezó a hacer programas que, desde mi perspectiva, no, no estaba bien visto, ¿no? Es que la gente pensaba que así era la gente de Perú. Claro, claro, exactamente, entonces, a través de sus programas, muchas personas de otros países pensaba de una u otra manera que, que, que eso se da, este... Allá sabemos que es mucho desarreglado, tú como actor no hubieras participado en... No, 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 pues, no, no va con mi, ni con mi ética, ni con mi... Pero ese, eres actor, ese que eres un personaje, no eres tú. Sí, pero no, 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 pero en ese, en ese rollo, este, no, no, no me presto. Ah, ese perfil, no, no me presto. Sí, no me presto. Muy bien. De, de, como actor, ¿qué te gustaría hacer? Bueno, hablabas de hacer telenovelas en México. Sí, me encantaría que, si se me da la oportunidad, eh, sin duda, eh, más que agradecido, ¿no? Eh, y el papel que, ya sea de malo, me, me encanta sobre todo los papeles, ya sea de malo o de enamorado, sí. Sí, yo, yo, yo. Sí tiene cara de villano, velo bien, ve, ve esa miradita, así, o sea, un, un guiñito. Y sabe que es callado. Yo lo veo. Tiene de inocente, tiene de mirar. Es como de, de los, de los de la empresa que hace el fraude y se anda tirando a la hija del dueño. Como que, lo veo al rato. Yo lo veo más como prendiendo a toda la gente, a toda la chaviza en los santos. Ay, pues, qué, 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 qué. ¿Este soplete o qué? Porque, la verdad, tu música es muy bailadora. No, sí, sin duda, eh, la música que, que hoy en día ya vengo haciendo, es una música que te, que te enciende y te provoca en verdad bailar. ¡Y rompe barreras! La verdad. Oye, pero estamos hablando como mucho de televisión, música. Sí. Y sumando algo de teatro musical, ¿has tenido oportunidad de ver aquí en México, en Lima, ¿cómo está? No, ahorita, en verdad, he tenido unos días, este, solo dedicada a la gira, no, no, no te te voy a mentir, pero sí me gustaría ir a algún teatro, ¿no? ¿Alguna baladita? ¿Baladitas? Baladita es... ¿Canciones románticas? Sí, 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 también me gusta me gusta muchísimo la balada, sí ¿A quién admiras de México? De México, uy, a un montón de cantantes, por ejemplo admiro muchísimo el trabajo que hace Alejandro Fernández admiro mucho, no sólo por lo musical sino doctoral también de Manel La Parra, admiro, bueno hoy en día toda la gama como que se dice nueva, que ha salido dentro del pop este balada sin duda está Hash, está Río Roma que viene fusionando también muchísimo con cantantes como Fonseca está también ¿Cómo se llama este grupo? Los Jaguarú Camila, los Temerarios Camila también, claro y hay un montón de artistas como pues ya de renombre como temía Alejandra Guzmán ¿No? Golore Trevi que sí, no México siempre me ha parecido un país una plataforma fuerte fuerte en lo artístico no sólo musical sino doctoral también y en los realities la voz, la academia algo participar no te... bueno no he participado nunca en reality de ese de ese este estilo no mientas porque aquí Bonavillet Bonavillet es la piquita de payana no sé si lo ubica no, no, no ella dijo que nunca y a la siguiente semana estuvo la voz y la votaron no, no, no no he participado y no digo que no participaría pero hasta el momento no he participado este y la próxima semana la vemos en la voz pero pero sin duda sí me sí me parecen buenos programas donde no sólo destacan grandes coach sino también este salen nuevos valores que siempre es bueno ¿no? sin duda oye pues me encantaría que cuando estés aquí y vayas a hacer presentaciones nos avises no avísanos no, no, no avísanos de todas maneras ahí este lo retuiteo y les digo ¿no? y por mí encantado y eso es otra de las cosas que me encantaría volver a México pero ya con con mi banda con mis músicos a ofrecer conciertos en vivo ¿cómo te consideras Rodrigo una persona amorosa sexosa o apasionada? me considero una persona súper súper carismática y también esas no estaban en las tres opciones y también nada este recontra apasionada en lo que amo ¿no? amo mi carrera del arte amo a las personas que que siempre tengo a mi lado por ejemplo también tengo una hija que amo tengo una pareja que también sin duda me acompaña hoy en día también y así ¿no? amo a mi familia y todas las cosas aléjate que me motiva bueno ya dijiste que tienes hija adiós ya se acaba la entrevista gracias bueno entonces pero ¿tienes planeado venir a México? sí sin duda sin duda sí y para esto yo creo que vengo trabajando de la mejor manera esta gira y es para para Dios mediante el día de mañana estemos de vuelta con la banda en vivo pues ya estás te vamos a esperar no no de todas maneras de todas maneras sí 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 claro entonces el sencillo se llama Baila conmigo no el tema se llama Baila conmigo y ya lo podemos descargar en iTunes sí en todas las plataformas digitales no solo este tema sino tema de mi primera producción del 2006 hasta este nuevo sencillo ajá y tu vídeo no claro y todos mis vídeos y la música presentación en vivo y actuaciones también en YouTube me buscan Rodrigo Huerte y bueno en mis redes sociales tanto en Twitter como Instagram arroba Rodrigo Huerte guión bajo y en el Facebook Rodrigo Huerte oficial oye Rodrigo pues es un placer que estés con nosotros de verdad que nos acompañes desde Perú hasta acá y ya que andas por acá no te puedes llevar a Laurita muchas gracias muchas gracias en verdad a ustedes muchas gracias a Luberle por la invitación y nada espero que la gente haya disfrutado la entrevista al igual que yo y ya saben donde encontrarme en mis redes y espero estar pronto de nuevo además sabes que mañana tenemos una repetición ¿verdad? así es mañana dos de la tarde por Radio TV punto MX o el viernes a la una de la tarde comamos juntos así es comamos juntos a las tres de la tarde ya la buscas en YouTube exactamente exactamente pues muchas gracias muchas gracias a ustedes una vez más y bueno nos vemos pronto hasta hasta muy pronto hasta muy pronto nosotros vamos a un corte y regresamos aquí a VIP a seguir pintando la noche de rosa en el programa hetero friendly más famoso de la web vamos y volvemos